La información que nos llega de la ONPE, atención, tenemos el cuadro ya en pantalla, esto es al 96,387%. Atención, Partido Político Nacional Perú Libre, 50,281%, Fuerza Popular 49,719%. Esto en votos, ¿cuánto es? Partido Libre tiene 8,571,795 votos y Fuerza Popular 8,476,149 votos, aproximadamente son 95,000 votos de diferencia entre ambos candidatos a la presidencia. Y vuelvo a decirlo, que esto es la última actualización de la ONPE al 96,387%.